Y cerca de media tonelada de marihuana fue hallada en una vivienda en Porto Viejo, provincia de Manaví. Como nos reporta nuestro corresponsal Iván Maestre, el sitio era utilizado como un centro de distribución de droga en la provincia. También se encontraron armas y dinero en efectivo. Hay un detenido. En un operativo que inició a las 4 de la madrugada, la policía decomisó estos 8 bloques de marihuana, los cuales iban a ser distribuidos en varias ciudades de la provincia de Manaví. Ya que la vivienda, ubicada en el sector de Los Eibos, en la prolongación de la calle Che Guevara, en la parroquia San Pablo, presumiblemente funcionaba como una distribuidora de estupefacientes. Así lo afirmó el coronel Bayron Chávez, comandante de policía de la subzona de Manaví. Posterior que comenzamos nosotros a hacer el levantamiento de todo el lugar, comenzamos a encontrar varios paquetes. Durante el operativo se detuvo a este sujeto, identificado como Santos Inocencio Benes Bravo, quien portaba armas y municiones. Así como dinero en efectivo, producto de la venta de la droga. Una cartuchera, una repetidora Maverick modelo 88, calibre 12, con 5 cartuchos calibre 12, 7 cartuchos calibre 12 color rojo, y una balanza también que servía para pesar la droga. La policía confirmó que este tipo de operativos se seguirán realizando en más sectores de la ciudad, identificados con la venta de droga. Gracias.